¿Cómo ver el historial de notificaciones en Ubuntu? Si por cualquier razón necesitamos ver el historial de las últimas notificaciones del sistema que aparecen en pantalla en Ubuntu, por ejemplo al desconectarnos de una red inalámbrica, tenemos una interesante solución. Recent Notification es un interesante indicador para Ubuntu que nos permite visualizar las últimas notificaciones presentes fácilmente. sudo add apt repository ippa jconti recent notification, sudo apt get update ampersand ampersand, sudo apt get install indicator notification. Luego de instalar el paquete necesitamos reiniciar nuestra sesión.